Muy bien, buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Nos encontramos esta mañana aquí con la licenciada Rebeca Ancona López. Ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital 02 del INE en Yucatán, con sede aquí en el puerto de Progreso. Y pues esta mañana, muy temprano, en punto de las 7, ella y sus colaboradores tuvieron a su cargo el banderazo de inicio de la campaña anual intensa, pues para credencializar a más ciudadanos. Buenos días, licenciada, coméntanos de qué se trata esta actividad, cuánto va a durar. Muchísimas gracias, Oscar, antes que nada por atender a nuestra invitación. Un saludo a todos los que te escuchan y te ven en tu medio de comunicación. Muy buenos días a todas y a todos. Pues mira, la campaña anual intensa es un programa que establece el Instituto Marcado por la Ley, en el cual tiene como objetivo reforzar la difusión en los medios de comunicación y en acciones también que realizamos al interior de las juntas distritales, a fin de captar mayor número de ciudadanas y ciudadanos que acudan, no solamente a inscribirse en el padrón electoral, sino también a realizar cualquier otro trámite que realizan los modos de atención ciudadana. Esta campaña anual intensa inicia el 1 de septiembre y va a concluir el 14 de diciembre de 2019. Y estamos invitando a la ciudadanía a que acuda a los modos de atención ciudadana. Hay varias estrategias que estamos realizando. Recuérdenos, actualmente hay un módulo fijo y módulos itinerantes. ¿Cómo van a estar operando en estos días, en todo este plazo, hasta el diciembre próximo? Muchísimas gracias, Oscar, por esta pregunta. Sí, efectivamente es muy interesante porque es importante que la ciudadanía conozca que a partir del 1 de septiembre, hasta el 14 de diciembre, van a estar funcionando el módulo fijo en un doble turno. Es decir, que hasta antes del 1 de septiembre funcionaba de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, ahora va a estar funcionando de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 2. Por lo cual, los ciudadanos y ciudadanos pueden acudir también ya en la tarde, si no les es posible por la mañana y al mediodía, para poder realizar su trámite. Ok, esto va a ser en el módulo fijo, ¿no? Tradicionalmente hasta las 3 de la tarde, pero ahorita con la campaña anual intensa, este horario se amplía hasta las 8 de la noche, ¿no? De corrido. Sí, es correcto. Y tenemos también dos módulos itinerantes que ellos van a estar visitando a los diferentes municipios a fin de que también puedan difundir y llegar al mayor número de ciudadanas y ciudadanos. Es muy importante, pues nuestro distrito es no urbano, tiene varios municipios y hoy estarán en Concal y en Cizal visitando estas comunidades con el apoyo, sin lugar a dudas, de las autoridades municipales, quienes nos dan los espacios idóneos. Las facilidades, ¿no? Exactamente, para poder instalar estos módulos de atención ciudadana. Ok, igual algo importante que estaban comentando ahorita durante el banderazo, licenciada, nos dicen que más de 16 mil ciudadanos van a tener que renovar su credencial con fotografía porque vence, ¿no? Sí, efectivamente. Vence el día, en los primeros días de enero, ¿no? Sí, efectivamente. Es importante porque la credencial tiene vigencia y, bueno, estar muy atentos a que tenemos nosotros un plazo para que tenga vigencia nuestra credencial y, por lo tanto, es necesario que la pasemos a renovar. Es muy importante también comentar que aquellas ciudadanas y ciudadanos que aún estén vigentes su credencial, pero que hayan hecho un cambio de domicilio, es muy importante que durante los 30 días siguientes del cambio de domicilio puedan acudir a los módulos de atención ciudadana para hacer su cambio de domicilio, el trámite de cambio de domicilio. Licenciada, y otra cosa muy importante para todos los que nos están viendo, nos decías que ahora el trámite ya no dura ni 20 días ni 30 días. El trámite es muy rápido, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Oscar. Qué bueno que tocas esta información. Es muy importante que sepan todos los que te escuchan y te ven en tu medio de comunicación que ya no tarda tanto el trámite. Ahora ya tarda entre 6, 7, 10 días. Es un promedio y, bueno, eso es muy importante porque ya con mayor prontitud podemos tener ese instrumento para ejercer nuestro derecho al voto, que es la credencial para votar con fotografía. Muy bien. ¿Algo más, licenciada, en torno a esta campaña? Sí, bueno, pues invitar a la ciudadanía a que acuda a los módulos de atención ciudadana, a que renueve su credencial si en su caso ya está vencida o está por vencer, a que también haga su cambio de domicilio si ya no vive en el mismo domicilio donde está su credencial para votar, o a aquellas jóvenes y jóvenes que ya hayan cumplido 18 años que también acudan para poder inscribirse en el padrón electoral. Agradecemos mucho, Óscar, por toda tu atención. Y un saludo a todos tus teleauditorios. Muchas gracias, licenciada.